El 22 de octubre de 1964, la serie de James Bond hizo historia cuando Goldfinger se estrenó en los cines de Estados Unidos y la demanda fue tan grande que tuvieron que permanecer abiertos 24 horas al día para acomodar a los compradores de boletos. Entrando en el 65, el mundo estaba atrapado en una fiebre ininterrumpida por Bond, como apodó la prensa, después de esos molestos rockeros los tales Beatles. A lo largo del 65, Goldfinger se proyectó como un éxito arrollador y también provocó una gran cantidad de imitadores con The Man from Rio de Jean-Paul Belmondo, atrayendo multitudes en Francia, mientras que en la televisión The Man from Uncle presentaba a un espía muy similar a Bond llamado Napoleón Solo, un nombre acuñado por el propio creador de James Bond Ian Fleming. A finales de ese año, las primeras parodias de Bond comenzarían a aparecer, siendo la más exitosa Get Smart, creada por Mel Brooks y Buck Henry, y protagonizada por Don Adams como el agente secreto menos inteligente del mundo, Maxwell Smart, alias Agente 86, que parodiaba todos los gadgets de Bond con dispositivos como el teléfono zapato y el cono del silencio. La fiebre por Bond alcanzaría niveles aún más altos pronto, pero primero, Ian tenía que mantener el impulso creando una secuela digna de Goldfinger. La versión original de Goldfinger prometía que James Bond regresaría en Al Servicio Secreto de Su Majestad, pero no fue así. En su lugar, Ian se lanzó de cabeza a la producción de Thunderbolt, que rápidamente se convirtió en una de las películas más exitosas financieramente de todos los tiempos, pero dejó la puerta abierta a muchos desafiantes al trono, incluyendo 18 años después al propio Sean Connery, en una película no oficial de 007 llamada Never Say Never Again. Así es como todo sucedió. Mucho antes de que Albert Broccoli y Harry Salzman tuvieran los derechos para hacer una película de Bond, Ian Fleming se asoció con el productor Kevin McClory y Jack Whittingham en un guión propuesto para Bond. En lugar de adaptar cualquiera de las novelas, se les ocurrió una idea original, pero cuando el proyecto no llegó a ninguna parte, Fleming convirtió el guión en la novela Thunderbolt, sin consultar a sus antiguos sucios. Naturalmente ellos demandaron, y como titular original de los derechos, McClory terminó reteniendo los derechos de la historia del libro y de algunos de sus personajes, uno de los cuales, por supuesto, era James Bond. En lugar de arriesgarse a que su personaje fuera derivado en una película no oficial, Broccoli y Salzman firmaron un acuerdo con McClory donde él obtendría el crédito exclusivo en pantalla como productor de Operación Trueno, a cambio de su compromiso de no producir otra película de 007 por 10 años, ya que asumieron que dentro de una década la popularidad del personaje habría terminado. Sí, no muy inteligente de su parte. Todo esto y más volverá a surgir en nuestro episodio de Never Say Never Again. Dado el éxito de Goldfinger, a la película se le asignó un presupuesto masivo de 7 millones de dólares, 7 veces más de lo que costó Dr. No. Además, pudieron mejorar el aspecto general de la franquicia, no más proporciones planas europeas. Ahora Bond se presentaba en una relación de aspecto 2.35 a 1, lo que significó que tuvieron que regrabar la secuencia de apertura del cañón de la pistola con Connery, quien siempre había sido doblado por Bob Simmons. Cuando se acercaron al director de Goldfinger, Guy Hamilton, dijo que estaba demasiado agotado por la experiencia de haber hecho Goldfinger. Y es entendible, ya que se debía estrenar en cines para la Navidad de 1965, exactamente un año después del estreno de Goldfinger. En su lugar, el director de Dr. Noe y From Russia With Love, Terence Young, fue contratado para esta entrega llena de acción que incluiría una cantidad significativa de fotografía submarina, incluyendo una batalla submarina masiva que fue filmada por Riku Browning, famoso por haber filmado todas las secuencias submarinas en Creature from the Black Lagoon. La historia requería el regreso de Spectre, que recordará, significa Ejecutivo Especial para Contrainteligencia, Terrorismo y Venganza y Extorsión, con la organización enviando a su número 2, Emilio Largo, para secuestrar dos misiles nucleares de la marina de los Estados Unidos con la ayuda de un doble perfecto de un piloto de la OTAN condenado, cuya hermana, Domino, es amante del Largo. Bond sería enviado a Nassau para acercarse a Domino y, por supuesto, descubrir todo el complot, enfrentándose a Largo y al ejército de Spectre con algunos hombres de la OTAN en el emocionante final. Largo sería interpretado por el actor italiano Adolfo Celli, quien, como muchos otros actores de Bond, es doblado aquí. Aunque, curiosamente, en su caso, porque si escuchas muestras del audio original, su inglés no está nada mal. Tal vez sonaba demasiado elegante para interpretar al malvado Largo. Celli se convertiría en un villano icónico de los sesentas gracias a este papel y aparecería en muchos otros clones de Bond, incluyendo la desafortunada Operación Kid Brother, protagonizada por Connery. No, no ese Connery, sino su hermano menor, Neil. Pero más sobre eso en nuestra próxima entrega. Para el papel de Domino, la belleza francesa Claudine Auger ganó el papel sobre Raquel Welch y Julie Christie de Dr. Zivago. Aunque, como muchos otros, se le dobló la voz. Luciana Paluzzi protagonizaría como la primera chica Bond realmente mala, Fiona Volpe, ofreciendo una actuación icónica que la convirtió en una sensación. El cronograma de producción para esta película fue intenso. Increíblemente, United Artists realmente quería la película para septiembre del 65, pero el editor Peter Hunt pudo convencer a los productores para obtener otros tres meses. No ayudaba a la intensa cobertura de prensa. James Bond se había convertido en un ícono y también Sean Connery, quien de repente se encontró siendo la mayor estrella del planeta. No era alguien que apreciara las intrusiones de la prensa, solo concedió una entrevista que fue para la revista Playboy, donde dijo algunas cosas bastante controvertidas, pero más sobre eso en otro episodio. Aquí es donde Connery realmente comenzó a desilusionarse con el papel y la forma en que el público aparentemente olvidaba que él era un actor y no específicamente James Bond. Tampoco le emocionó cuando una escena submarina que involucraba tiburones usaba tiburones reales, que es lo que lo llevó a una reacción muy realista. Así que vamos a desglosar. Thunderball es probablemente el guión de Bond más ambición curioso de su era, pero también quizás el plato de demasiados cocineros, con la sensación de que los guionistas acreditados Richard Maybaum y John Hopkins intentaron incluir todo lo que se les iba ocurriendo en un solo guión. Realmente esto se convertiría en un estándar. Es el primer guión que se siente como si hubiera sido escrito por un comité. Pero para lo que es, es un esqueleto efectivo para sostener una película de acción de gran presupuesto. Aunque se cometió un gran error al ambientar gran parte de la acción bajo el agua, obtiene un 6 de 10. Sin embargo, los villanos son realmente fuertes. Emilio Largo es otro Bond oscuro, un sofisticado caballero europeo con un elegante parche en el ojo y un gran sentido del estilo. A pesar de lo genial que es, en cuanto a los malos, Paluzzi se roba la película como Fiona Volpe, quien se acuesta con Bond pero se niega a ser ganada para el lado del bien como Pussy Galore. Además, tenemos otra mirada al amenazante número uno que, como todos sabemos, es Ernst Stavro Blofeld. Los villanos obtienen un 9 de 10. En cuanto a las chicas Bond, la película está cargada. Bond se acuesta no con una, no con dos, sino con tres mujeres en esta película. Y también está Paula, interpretada por Martine Beswick, una aliada de Bond de corta duración. Uger es la principal chica Bond mientras Paluzzi se roba un poco de su protagonismo como la malvada Fiona. Molly Peters, en el papel de Patricia Fearing, también causó gran controversia con una breve pero elegante escena desnuda en un sauna. Algo bastante atrevido para el 65, ¿eh? La banda sonora de John Barry es magistral y si la película sufre por tener demasiadas escenas submarinas, el poder de la música de Barry salva el día. Notablemente, la película cuenta con una canción principal interpretada por Tom Jones. Aunque originalmente Dion Varvick iba a cantar una canción llamada Mr. Kiss Kiss Bang Bang en honor al apodo de Bond en Japón, pero no fue utilizada. Tal vez porque después de Goldfinger se preocuparon por no tener una canción principal que compartiera el título de la película. La secuencia de apertura diseñada por Maurice Binder es una de las más hermosas. La banda sonora obtiene un 10 de 10. En cuanto a los gadgets, frescos de Goldfinger, Desmond Lulen, como Q, equipa a Bond en el campo con un respirador submarino micro, tan convincente que el ejército estadounidense contactó a los cineastas sobre la patente. Luego está el reloj y al principio un jetpack que era real. Diseñado por el ejército por Bell Textron, pero que solo podía volar 20 minutos y se consideraba demasiado peligroso para el ejército. Se usa de manera un tanto torpe aquí, simplemente está ahí para que Bond lo use con un casco, por supuesto. Además, también tenemos una breve repetición del Aston Martin DB5. Los gadgets están todos preparados, pero pues no se usan, así que en esta los aparatitos obtienen un 7 de 10. El conteo de bajas en esta película es de 16, el doble que en la última película con algunos grandes one-liners también. Una escena de acción favorita en esta película es la increíble pelea mano a mano que Bond tiene con un malo disfrazado en el teaser de apertura. Está brillantemente editada por Peter Hunt y establece a Bond como un hombre con el que no se debe jugar. En general, tengo un gran cariño por Thunderball, pues es que fue mi primera película de James Bond. La vi cuando apenas era un niño, un domingo en la noche a través de la televisión. Incluso recuerdo la fecha y aunque no se las diré, debo mencionar que fue una excelente forma de terminar los 80. Y aunque hay que admitir que las cosas submarinas ralentizan la película, todavía tengo un gran cariño por ella, así que obtiene un fuerte 8 de 10. Por supuesto, Thunderball fue un éxito aún mayor a nivel mundial que Goldfinger. Fue la película número uno en taquilla del 66, ganando 11 millones más que la segunda película más taquillera de la lista, la clásica película de David Lean, Doctor Zivago. A nivel mundial hizo la asombrosa cantidad de 141 millones, una locura para los 60. Acostado para la inflación, hizo más de mil millones de dólares, lo que significa que sigue siendo la segunda película de Bond más taquillera de todos los tiempos, detrás de Skyfall. Por supuesto, la secuela era un hecho, pero sería superada en los cines por otra película con James Bond, que contaba no con uno, ni con dos, ni siquiera tres o cuatro, sino con cinco directores. Pero obtendrás esa primicia la próxima vez, porque James Bond regresará. Bueno, de alguna manera, en Casino Royale, pero no, no es esa. Ahora dinos tú qué piensas de Thunderball. ¿Guardas por ella tanto cariño como yo? ¿O no es de tus favoritas? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo.